Esta es una producción de Grupo Fórmula. No, esta es una joya. Antes de ir al tema del baby, ¿o? Esta es una joya de ayer del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Estaba hablando, pues le decía usted, del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Para mí, uno de los grandes personajes de la historia de México. Y dijo esto en muy breve, nada más ponga mucha atención. Es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. Vamos a ponerlo otra vez, sí, por favor. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. Póngalo otra vez, por favor, sí. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. Él sabía, él sabía que el avance se obtiene a través del rezago de la población. No, bueno, se le fue el avión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.